Música Hoy vamos a hacer un arrollado de pollo riquísimo, fácil de hacer, ideal para esta época que se vienen las fiestas Lo podemos comer tibio, frío, en rodajitas, en sanguchitos, lo podemos poner en la mesa para que todos piquen La verdad que es súper rendidor, es riquísimo y bienvenidos a Mielcab que vamos a ver esta súper receta Para esta receta vamos a necesitar pollo sin piel, sin hueso, que podemos tomar un pollo y deshuesarlo nosotros mismos y quitarle la piel Pedírselo a nuestro carnicero amigo, podemos usar por ejemplo churrasquitos de pollo Pero lo más simple y lo más común, me pareció a mí en este caso, son las pechuguitas de pollo Así que lo que voy a hacer es usar, estas pechuguitas son bastante chicas, pero me va a rendir un montón Primero le saqué como esa especie de lomito que está suelto, que lo vamos a usar después por supuesto Y después con un cuchillo bien filoso, el más filoso que tengan en casa, vamos a ir abriendo esta pieza Suavemente con el cuchillo sin llegar hasta la madera para no separar las piezas Pero la carne de pollo se une sin problema, así que si lo cortan no pasa nada, de hecho con las pechugas vamos a ir armando esta especie de matambre Una vez tenemos esta especie de churrasquito, lo que vamos a hacer es martillarlo un poquito Vamos a ponerle un separador de freezer para que no salpique Lo vamos a martillar con el martillo de la milanesa o con un palote Para que el espesor de este churrasquito sea lo más parejo posible Así, sin miedo Miren, espectacular Así, igualitas hice las otras 3 pechugas En total voy a usar 4 pechugas para hacer este rico arrollado Y lo que estoy haciendo es ponerle papel film a la mesa Puse 3 tiras de papel film y voy a ir con las pechugas abiertas armando más o menos un rectángulo No sé si llegan a ver, vamos a ver si lo ven mejor de costado Que monto un poquito de pechuga sobre la otra Esa es la clave del éxito de este arrollado para que realmente se una Entonces lo montamos un poquito en las uniones Para que después cuando lo martillemos se pegue Así de fácil, eso es todo el secreto que tiene este arrollado de pollo Más simple no puede ser Ahí tenemos las 4 pechugas bien abiertas Y acá tenemos estos lomitos que habíamos sacado Vamos a ir cubriendo agujeros O donde veamos que quedó muy delgadito Muy delgadito el pollo Así lo completamos Con unos separadores de freezer y una bolsita plástica por encima lo vamos a martillar Lo vamos a hacer un poquito más finito Pero el plan es que se unan todas estas partes del pollo Por eso lo habíamos montado un poquito a los bordes Entonces a medida que lo vamos martillando se va a ir uniendo No le tengan miedo porque esto sale o sale No hay problema Queda buenísimo Queda riquísimo Vayan tocándolo con la mano Que les vaya quedando parejo el espesor No perfecto pero más o menos parejo Ustedes me entienden, ¿no? Bueno, así de sencillito Ya tenemos nuestra pieza de pollo Espectacular, no vean que no Y re fácil Lo voy a condimentar con sal Algo de pimienta Que no se llega a ver el pimentero Pero ustedes confíen en mí que es un pimentero Sal y pimienta Y también lo voy a espolvorear con gelatina sin sabor Miren, acá les muestro el sobre Esta común y corriente La que usamos para los postres Bueno, una espolvoreada sin sabor, ¿eh? Sin sabor Fíjense ese detalle No le vayan a poner una gelatina de frutilla A este matambre Los polvoreamos bien Voy a poner 4 huevos duros 4 porque más o menos es lo que me entra en este ancho Que me quedó del pollo Pero agréguenle la cantidad de huevos que necesiten Por acá tengo cebolla de verdeo picada bien chiquitita Le voy a agregar abundante Pero como ven, trato de no llegar a el borde de este lado, ¿no? Porque es el que queremos que después se pegue al enrollar Unos bastoncitos de queso Que en este caso es queso muzarella Podría ser, por ejemplo Un puñado de queso rallado Que queda súper súper rico Por acá tengo un morrón rojo Como ven, corté casi todo en bastoncitos Y los pongo de forma que al enrollar no me molesten ¿No es cierto? Los pongo de forma horizontal hacia mí Como van orientados los huevos Entonces voy a enrollar y no se me van a ir No me van a ir molestando para enrollar el Enrollar el arrollado Me enrede un poco También unos bastoncitos de zanahoria Que si no les gustan bastoncitos las pueden rallar Pero todo esto va crudo Después se cocina porque tiene una cocción Larga y lenta Así que no se preocupen Si quieren en este punto Pueden retocar un poquito de sal Pero para mí ya es suficiente Y me voy a ir ayudando ¿Ven? Con el film que puse inicialmente en la mesa Me ayudo para ir Cerrando este rollo De a poco y lo voy apretando un poquito con las manos Yo quiero que ustedes vean Creo que de costado se ve súper bien Hay acciones que se ven mejor desde arriba Otras de costado Bueno, yo trato de ir juntando lo que creo que se ve mejorcito Bueno, ahí está Listo Enrollamos Bien, voy a cortar este borde de film que me molesta Y lo que voy a hacer ahora Con otro trozo de film Me voy a asegurar que esto me quede súper sellado Porque lo voy a cocinar Como lo voy a hervir Lo voy a cocinar con este film Si lo van a meter al horno Este film no va, por supuesto Solamente el hilo Pero en este caso Lo voy a hervir Le voy a poner un poco más de film Para asegurarme que esto no se me vaya a abrir durante la cocción Eso tiene que quedar bien, bien selladito Bien las puntas Todo, todo bien, bien apretadito Ahora sí Listo Quedó un paquetito bien, bien duro este rollado Ahí estamos Nada más me queda Atarlo Con un hilo para matambre Así lo van a conseguir En cualquier negocio Está en los supermercados chinos En cualquier En cualquier almacén En los cotillones Es un hilo súper común Y recontra fácil de conseguir Puse el hilo doble ¿Ven? Metí El hilo por el ojal Que hice inicialmente Vamos a poner el dedo Vamos la vuelta Metemos por adentro Ahí está Así vamos a ir haciendo todo Es bien sencillito Vayan haciendo fuerza Un poquito de fuerza Para que quede bien ajustado Si después Cuando terminan de hacerlo Ven algún lugar que les quedó Medio pobre Bueno, agregan un poco más de hilo Que no pasa nada Hacen algún nudo Pero esto les tiene que quedar Bien, bien agarradito Bueno, me tapo un poco Con la mano Pero espero que ustedes Lo hayan visto De última Retroceden Y lo pueden volver a ver Una vez que le dan Todas las vueltas Con la punta Van hacia el otro lado Y hacen un nudito Con esto nos aseguramos Que el extremo Quede bien atado Como ven En principio No había hecho del otro lado Le agregué un hilo De un lado al otro Lo até nudito, nudito Y listo Todo bien atadito Y así Está perfecto Para ir a cocinarlo Así que Vamos a preparar Una cacerola Bien grande Bien, bien grande Y lo vamos a hervir Hasta acá Me falta el nudito Listo Nos vamos a cocinarlo Y acá estamos Con mi cacerola De hacer el puchero Que es la más grande Que tengo Vamos a meter El matambre En el agua El agua todavía no hervió Entonces ¿Qué voy a hacer? Lo voy a tapar Y voy a esperar Que hierva Para recién ahí Contar el tiempo Para que este matambre Este cocido Así que lo tapamos Y esperamos un ratito Hasta que hierva Cada tanto Fui chusmeando La cacerola Y en este momento Debería estar hirviendo La olla Así que Si Está hirviendo La olla A partir de ahora Una vez que empieza A hervir a borbotones Vamos a contar El tiempo En el que este Arrollado Va a estar cocinándose Y vamos a dejarlo Dos horas Para asegurarnos Que este matambre De pollo Está 100% Cocido Y que está Súper tiernito Esta cacerola Lleva dos horas Hirviendo Así que Este arrollado Ya está Listo Se me infló Un poquito Así que voy a apagar La hornalla Y antes de sacarlo Voy a esperar un poquito Para que no me vaya a reventar Este globo Que tiene agua hirviendo Así que lo voy a esperar Un poquito Y ahora sí Lo voy a sacar Con mucho cuidado Esto es muy pesado Que no se les vaya a caer Porque los van a salpicar Se van a salpicar Con agua hirviendo Así que Agarren algo Bien firme Sáquenlo con mucho Mucho cuidado Y listo Acá tenemos ya Súper cocido Esto está Re caliente Para los que no tengan La prensa Para apretar el matambre Como tiene que enfriar Con un peso encima Simplemente Podemos poner Una servilleta Una tabla Y algo pesado encima Hasta que baje Hasta que baje un poquito La temperatura Después esto va a la heladera Pero la idea es que Enfríe con peso encima Para que no se nos abra Para que nos quede Bien bien compacto Y si tienen la prensa Para matambre Lo ponemos bien en el medio Bien centradito Siempre traten de usar Una bandeja por debajo Porque algo de líquido Va a perder Y no queremos ensuciar Toda la heladera Así que Lo vamos a cerrar bien Haciendo algo de presión Y lo llevamos a la heladera Hasta que enfríe Yo lo voy a dejar Hasta el otro día Que es lo ideal La verdad Es lo ideal Y un día después Vamos a sacar El matambre de la heladera Lo que voy a hacer Es sacarle Todos estos hilos Vamos a sacarle todo Le voy a sacar El papel film En el caso Que lo vayan a consumir Ahora en este momento Lo dejan así Si no Si es para el otro día O para llevar a algún lado Lo envuelven nuevamente Con papel film nuevo Y por supuesto Lo que vamos a hacer Como hacemos siempre Cortarlo Para que vean Lo maravilloso Que es este matambre De pollo Por dentro Vieron que es fácil Que es hacerlo Rinde un montón Es riquísimo Yo espero que ustedes Lo hagan Que lo prueben Les va a encantar Cuando lo hagan Saquen una foto Etiquétenme En alguna de mis redes sociales Saben que me encuentran En Facebook Como Recetas fáciles Con Mielhouse Así que Bien fácil de encontrar Y en Instagram Arroba Mielhouse Ok Más que fácil Yo como siempre Me despido con las fotos Divinas de ustedes Por acá Y nos vemos En un próximo video Chau 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 Chau